¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Saluditos, aquí se va a partir de nuevo y con el segundo de modo carrera Con el Inter de Milán ya arrancamos con el capítulo número 8 Y antes de empezar, como os olvidéis, tendréis un enlace en la parte de su brisqueda para atacar por el capítulo anterior Que por si habéis visto, os invito a que le echéis un ojo a que tuvimos partidazos contra la Roma Y por otro lado, el Palermo, chicos, y hoy toca un poquito levantar cabeza atrás Bueno, no fue el capítulo que más esperábamos, el más precioso del mundo y el mejor que podíamos tener Pero tampoco fue el peor y dentro de lo que cabe, pues hoy tenemos que levantar cabeza y hay que ganar a tope contra el Torino Luego parece ser que tenemos dos semanas en blanco, que yo creo que serán lo que viene siendo parón de selecciones Y finalmente nos enfrentaremos al Frosinone Calcio Así que lo primero de todo, vamos para los entrenamientos, cargamos la... ya lo diré Los entrenamientos anteriores, simulamos, jugamos contra el Torino, haremos entrenamientos Hoy sí que sí, haremos entrenamientos, no voy a simular ninguno, atención porque en bolos subo un poquito la media Cosa que me alegra bastante Y chicos, haremos eso, partido, o sea, Torino, correcto, luego haremos algún entrenamiento que otro Y finalmente terminaremos con el último partido contra el Calcino, no, Fidei, Esone o como se diga Así que, vamos para allá, vamos para allá chicos, hay que ganar, eh Hay que ganar, posiblemente ahora veamos como ha quedado el Nápoles Que recordamos que tenía un partido menos y estaba con un punto por detrás nuestro Y finalmente, dentro de lo malo, ha empatado Así que, los pronósticos están así Estamos en quinta posición, o sea, no estamos clasificados para la UEFA Champions League en este momento Y ya estamos con 21 puntos empatados contra el Nápoles Cosa que está bastante bien, si nos enfrentamos a ellos y luego ganar, pues nos vendría bien Diferencia de goles, somos uno de los equipos más goleadores Pero también somos de los equipos que más goles reciben, eh O sea, ahí lo estáis viendo 16 goles hemos encajado La Roma ha encajado solo 5 La Juventus 7 El Milan 6 El Nápoles 9 Pero nosotros hemos marcado 21 Sí que es cierto que somos de los máximos goleadores De hecho, somos el máximo goleador junto con la Juventus Pero hemos recibido 16 goles chicos Así que, no podemos permitir Hay que cambiar algo en la defensa Lo vamos a intentar, vamos a intentar mejorar un poquito en defensa Y como no ganar estos dos partidos que nos tocan hoy Para poder volvernos a posicionar en esa segunda, tercera posición Veremos Veremos, pero bueno Ante todo, vamos a ver aquí los mensajitos Y vamos a jugar partidos chicos Y a ganar Aquí vemos que están todos prácticamente Un poco bastante destrozados Con las medias Debido a que, bueno Pues el último partido no fue como Como se esperaba Y tenemos a Miranda casi recuperado Cosa que me alegra bastante Así que lo voy a subir para arriba Vamos a meter a Vidic por Jesús Vamos a dejar a Bartra Handa, Novi, Montoya, Teles Quitamos a Brozou Aumentamos a Perisic Melo ha bajado de media Me parece a 79 Si hay que imaginaros Condovia subió a 80 de media Me parece Así que bastante bien Y bueno Prontito recuperaremos a Medel Recordamos la lesión de Kalanoglu Y madre mía Va todo muy mal en peor Pero dentro que cabe Tenemos aquí a Miranda Que saldrá hoy unos minutos Y a ver que tal está O de hecho lo reservamos Vamos a reservarlo Y lo ponemos de cara al próximo partido Este no, sino el siguiente Debido a que No creo que le quede mucho para recuperarse Así que chicos Ahora sí que sí Le damos a jugar partido Y vamos contra el Torino Estamos en territorio enemigo Pero me da igual Cabeza, mente A ganar el partido Le damos a jugar partido Clásico de 17 minutos Despejado Tenemos que ganar Sí o sí Y ahí lo tenemos chicos Partido de la serie Estamos contra el Torino Football Club Inter de Milán Y chicos Hay que ganar como sea Hay que ganar como sea No hemos visto la clasificación Así que vamos a dejar a ver si A la clasificación un momentito Para saber en qué posición va este Torino Y vale Ya lo tenemos en posición número 11 Va por mitad de la tabla Y nosotros vamos Pues en quinta posición Así que hay que ganar Hay que volver a poner por diferencia Hay que marcar goles Como estamos haciendo Pero encajar menos goles Porque nos están encajando Muchos chicos Y nada Adelantamos Adelantamos Y en 3-2-1 Arrancamos el partido chicos Y hay que ganar Misión de hoy Ganar los dos partidos Levantar cabeza Al máximo posible Intentar posicionarnos Otra vez por alto de la tabla Y no volver a caer Así que A ganar partido A ganar partidos Y empezando por el Torino Vamos Vale chicos Tenemos Cora Y tenemos equipos Más goleadores somos nosotros El Inter junto con la Juventus Increíble Pero también nos ha encajado Muchos goles Vale atención Tenemos el primer corner Minuto 4 Vamos a ver si puede ser posible Hacemos el centro Y... Dime que rematas Nunca a puerta tío Primera ocasión Bartra Si Bartra Como estáis viendo en pantalla Podía haber rematado a puerta chicos Pero no lo No lo concretó bien el centro Vale Lo tiró bastante por encima del larguero Pero tenemos Primera ocasión entre comillas Vamos a llamarlo que si Empezamos bastante bien Dentro que cabe con un corner Y nada A recuperar balones Como hemos hecho Y a por todas A seguir a tope Vale Vale Vámonos Kevin Jovicic Abrimos allí Vaya jugador Balón para Icardi 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 Sacamos el centro Ahí va en bolo No va a rematar Y tenemos corner Tenemos corner Tenemos corner Tenemos corner Vamos a buscar aquí un jugador en corto Balón para Jovicic en corto Chicos atención Vamos a hacer aquí un recorte Nos metemos Vaya falta Faltita 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 Ojito que me han lesionado No me lo puedo creer Y eso tendría que ser tarjetita ¿No? ¿No es tarjeta? ¿No? Bueno Pues no le saca tarjeta Primera falta que tenemos Pegada al borde del área Puede ser ocasión Vamos a centrar Y vamos a buscar el gol Así que Ahí va al centro chicos Lo va a tirar Rematamos La recuperamos con Jovicic Ahí va el recorte Vamos Jovicic Le pegamos sin ángulo Casi para el portero Vale atención chicos Vamos con Barbar Que tapar Que tapar Que tapar Ojo al centro Madre mía Es que no me lo puedo creer Tío Siempre es lo puto mismo Tío Siempre me llegan una vez Primera ocasión Centro Y gol Tío No lo entiendo De verdad que no lo entiendo O sea yo llego Remato y de todo Y no marco gol Y ellos siempre Siempre La primera que me llega el rival Me marca gol Así que ¿Qué quieres que haga yo? O sea es que me parece alucinante Tío Vale Balón para Condovia Condovia Le pegamos colocada Y paró el portero Vale 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 Pero como veis Su portero se las para Al mío La primera que lleva Tío Y coge y me marca gol Increíble Vale balón para Condovia De nuevo Vamos a buscar ángulo Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a toda leche Vamos con Condovia Estamos al borde del área Condovia 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 Le pegamos Pegó a un jugador nuestro Atención Vamos a la presión Y finalmente despejan Vale mucho cuidado No me lo puedo creer No por favor No Buf Bien Jandanovi Paró Jandanovi Menos mal Segunda vez que me llegan Pero bueno Siempre será la primera Que me marcan Tienen un cone chicos Tapamos aquí en corto Que la va a tirar en corto Por lo que parece Ahí está Hacemos la presión Hacemos la presión Ojo al centro Y Jandanovi la paró Vale ahí está Vámonos Balón para Icardi Icardi baja la as Vamos Icardi Vamos Icardi Recorte para atrás Icardi 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 Pégale Y paró el portero Paró el portero chicos De momento han llegado tan solo dos veces Llevan un gol Yo he llegado muchas más Y no hay manera de marcar el portero Aquí recuperamos balón Entre falta y falta Ahí está Balón para Jovetic 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 Vámonos Atención Defendemos Ah Que raya Cuidado 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A puntito de finalizar la primera parte Y resultado injustísimo chicos Y ahí lo tenemos chicos Final de la primera parte Y para mí Injustísimo el resultado Yo es que no lo entiendo Últimamente los modos carrera Tanto de fútbol como de Barcelona Como de Inter de Milán Siempre que me hacen ¿Cómo decirlo? La primera ocasión Me marcan gol Pues sí No lo entiendo Tío Me llegan una vez Un gol Yo llego 27.000 Y ni un gol Ni a palos Tío Me parece increíble Pero bueno Es lo que toca Vamos a arrancar la segunda parte Sacan ellos Y en 3 2 1 Arranca la segunda parte chicos Y el objetivo es remontar Porque si no ya Espérate que no caigamos Más bajo De la quinta posición Jovetic Balón para Icardi 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 Me cago en la leche Que siempre hay alguien en medio Siempre tío Siempre Ahí va el regate Qué bien Jovetich Qué bien Jovetich Le pegamos de fuera al área Madre mía Para donde el portero Tenemos córner Tenemos córner Tenemos córner Vamos a ver por favor Mete el córner Vamos con Dovia Iba al centro Y no rematará nadie A portería Joder Vale Espérate Espérate que se repite lo de antes Se repite lo de antes Contra la portería Ojo a la presión Un centrito Y menos mal Jandanovic Vale chicas Vamos a hacer un pequeño cambio Porque es que no No rinde el equipo No sé qué pasa Que no tiramos Voy a abrir la formación Voy a abrir la formación Poniendo el A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro La de rombo ancho Chicos O sea Hay que probarlo Hay que probarlo Vamos a poner a Diabini Por un lado Vamos a dejar a Perisic Y vamos a meter A la Yannick Por Icardi ¿No? Sí Así que chicos Vamos a tope Vale Vamos tío Menos mal Una falta Una falta Una falta Por favor Hay que meterla chicos Hay que meterla Hay que meterla Falta Está la Yannick Es un buen tirado de faltas Tío La Yannick Sale hoy Mete la falta Tío Métela No Joder No Si le tira bien colocada Vale Vamos en bolo En bolo Penalti 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 Sí joder Titanic en bolo Titanic en bolo Como llegó Como driblar portero Y lo tendría que haber echado un poco Ojalá lo hubiera echado Pero no No Mi suerte no está legendaria Vale Jovetich por favor Jovetich por favor eh Vamos al penalti Vamos a marcarlo eh Bien 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 Vamos 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 Cogemos balón Cogemos balón No lo coge Pues bueno Nos tiramos para la piscina Y pim pam Para allá Para allá Vamos 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 Fijaros Chicos Golitos Que marcamos 1 a 1 Y fijaros en que estoy Todos al ataque He decidido jugármela He decidido jugármela Y de momento me la he jugado Y hemos sacado un penalti Pero Nos puede ser la contra muy mala Pero vamos a ir a por todas O sea es que me ha llegado dos veces Me dan igual Tío ya O sea es que Estoy cansado Y voy a darlo todo Aunque sea Derrota finalmente Lo voy a Me la voy a jugar todo a A todos al ataque Así que Vamos por partes Espérate No puede ser No puede ser Increíble tío Increíble macho Increíble tío Injustísimo tío Es injustísimo tío El partido más injusto que he visto jamás Venga ya tío Venga ya Venga ya Y venga ya Por favor O sea Increíble chicos Ya está Es que no sé qué decir Tres tiros a puerta Dos goles Ocho tiros a puerta De nueve tiros Un gol Ya está O sea no quiero decir nada más Flipante Vaya robos me pegan tío Vaya robos Vaya robos La defensa Que si vaya La maldita basura O sea Miranda va a jugar Por un tubo Miranda va a jugar Jugar por un tubo Y medio Vamos De lo que va a jugar Jugar recuperado Calanoglu Vale pues venga Oferta de selección de Chile Bueno Chile chicos Lo dejo de espera Chile es importante Pero me gustaría más un equipo europeo Para jugar finalmente El campeonato europeo A final de temporada Pero Pero veremos Pero bueno Pasamos unos cuantos días Ahora frenamos un poco Frenamos un poco He dicho Y vamos a hacer entrenamientos Porque Porque me estoy cabreando Me estoy cabreando Vale No tenemos a muchos jugadores Porque están en Compromisos internacionales No había caído yo en esto Vale Pues 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 ponemos a Icardi Vamos a No 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 Vamos a poner a Jovetich Que está a punto de subir Aunque no tenga la mejora esa Vamos a ponerle Esta que vamos a hacer Vamos a hacer también Vamos a hacer también Regates Dificultad Media Y luego ya simulado Vamos a poner el resto Como puede ser Eh Difícil Le ponemos Pases ¿No? Tiros difícil Y por último Las faltitas ¿No? Sí Difícil Así que Comenzamos entrenamientos chicos Y como habéis podido comprobar Increíble Es injusto Últimamente me pasa mucho eso ¿Vale? De que no llego Chuto chuto Van fuera O las para el portero Y luego yo Cogen Y me marcan goles O sea No lo entiendo tío Piven unos cabreos últimamente Pero No sé Será una mala racha Esperemos que llegue pronto La buena racha Y veremos que tal Así que Ahí está Marcamos primer golito Ojo Madre mía Que cabezazo Jovitic Como no remate luego así En el partido Es para reventarte Tío Porque Chuta bien Pero No siempre Vamos a entendernos De alguna manera Diciéndolo así Vamos allá Vale Fuera Fuera No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Y reventamos Ahí está 5.765 puntos Ahí está Perfectito Vamos allá Una de las últimas Mierda Ahí va otra La colocamos Oh joder Al palo le hemos dado Allá va otra Cacado mortal Perfecto O sea Bolea Ojalá pille una en un partido Y el último chute También dentro Bueno No está mal Bien hecho Putos extra Casi un excelente Se puede decir Correcto Y pasamos Al siguiente jugador Que es el mismo Y en plan Ahora vamos a hacer Algún regatito Así que Vamos con los regatitos Y ahora sí O sea Al siguiente partido Voy a ir a meter goleada O sea Voy a ir a muerte A muerte Con el rombo ancho Alineación de rombo ancho Chicos Vamos a cambiar de acción Por si acaso Alineación es lo que nos va mal Y agradecería mucho Que en comentarios De hecho Me pusierais alineaciones ¿Qué alineaciones podemos probar? Y si puede ser Bueno Si alineaciones Puedenme en comentarios ¿Qué alineaciones podemos probar? Porque como estamos viendo Esta ya no Ya no nos va muy bien Así que Prefiero cambiar de alineación Probar de alineaciones nuevas Así que chicos En comentarios Importantísimo ¿Qué alineación armamos Para el capítulo siguiente? Y a ver si nos va bien Y empezamos a ganar más partidos Así que Lo agradecería mucho A puntito de finalizar Este entrenamiento Vamos a ver al jugador este Que nos toque los Ahí está Vale Los corta Montoya Vete por ahí Montoya Ahora sí que corta balones ¿No? Madre mía Madre mía Qué mal Qué mal Jovetich Qué mal Jovetich Venga va Vamos a repetirlo Me voy a hacer el loco Y lo vamos a repetir Porque Muy mal Vale va Pim pam Vale va Vamos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Sigamos Sigamos Vale bien Estamos con ventaja Estamos con ventaja Vamos a concentrarnos en esto Venga va Vale Silencio total Concentración Ahora tú Ahora tú me vas a tocar los huevos No Pues no me da la gana Vale Vámonos 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 La tiro larga Vámonos Ahora sí Joder Ahora sí Bien 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 Excelente chicos Ahora sí Ya salimos Ver resultados Simulamos los que nos queda Y a por el partido Me cago en la leche Tío Qué rabia Te lo juro que me da una rabia increíble Eso Ahora vamos a ver la clasificación Que no me he fijado aún Pero estoy seguro que me voy a cabrear bastante Vamos en quinta posición Bueno Bueno Parece que el Nápoles ha empatado La Juventus ha perdido Parece que nos han alejado mucho Tan solo se ha alejado bastante La Roma Bueno Bueno Parece que han sido malos partidos también para ella Así que dentro de lo malo Pues tenemos algo positivo Pasamos los días restantes chicos Y vamos a por todas Me cago en la Bah Necesito más tiempo Dice Master Correcto tío Necesito más tiempo O sea calma, 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 calma Ahora hemos recuperado jugadores Eso será positivo Simulamos entrenamientos otra vez de Jovetich A ver si sube un poquito más Y vamos a tope de power chicos A tope de power A ganar el partido Ahora va a jugar sin duda Miranda O sea Miranda va a jugar ahora De cabeza y media Ahí está Oferta que hago seleccionador Vale, 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 vale Y por otro lado Como se hace un jugador Petición de Vale Venga Ahora sí Vamos aquí Ponemos formación De rombo ancho Vamos para acá Ponemos A el señor Miranda Ponemos a Murillo No, a Murillo no A Bartra lo quitamos fuera Por 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 Montoya Bidi que se queda un rato Descansando fuera de Que no esté convocado Básicamente Ponemos a Calanoglu Por Jovetich Metemos a Jovetich Por En Bolo En Bolo Que se toma un descansito también Porque no está muy fino Quitamos a la Janney Pero lo ponemos por Viabini A ver qué tal A ver Sejamos a Borzowy Melo Y me parece que este va a ser el equipo Vale Este es el equipo nuevo Miranda Confío en ti Vamos a poner la banda de los Defensas gafes A ver si la soluciona Guardamos Alienación Y vamos A por Ya lo diré 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 No lo encuentro A por Sinone Que está En Posición Número 19 O sea Como no ganemos ya estos Me pego un tiro a la cabeza ¿Vale? Como veis Ahora tenemos 4 goles a favor 22 a favor No 22 a favor 18 en contra Diferencia de goles 4 Así que no lo podemos permitir Hay que marcar muchos colitos Y vamos a rendivicarnos Con este partido Así que chicos Estamos en casita Hay que dar un golpe Encima de la mesa En plan Ahí está Y a ganar Así que le damos a jugar al partido Clásico de 10 minutos Chubascos A reventar a goles A reventar a goles De verdad Y ahí lo tenemos chicos Partido de la serie Inter de Milán Contra Frosinone chicos No voy a dejar nada Adelantamos Adelantamos Sacan ellos 3, 2, 1 Arranca el partido chicos Y lo dicho A reventar a goles No me quiero liar mucho Voy a ir prácticamente a tope De hecho vamos a empezar ya con ofensiva Y hoy no hay dolor No hay dolor Solo hay opciones Y es ganar la única Así que a por todas Ojito Que ya la tiran fuera Perfecto Venga va va Nuestra presión es intensa Y vamos a aprovecharla Vamos a fusilar a saco Vale Jovetich Vámonos 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 Ahí está Frenamos un poquito Buscamos el hueco Le pegamos Y en primera ocasión Ahí está No me lo puedo creer Fuera de juego Digo ahí está Tenemos el primero chicos Minuto 5 Pero me pitó Fuera de juego Tío Ya sabía yo que era demasiado bonito Bueno Pues habrá sido por poco ¿No? Sí Gol Muy poquito Pero finalmente no ha sido gol No pasa nada Cabeza Hay que seguir a tope De momento ha marcado un gol Aunque sea fuera de juego Y nada A no venirse abajo Y a seguir así de bien Cuidado 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 Vamos allá Vamos con Miranda Tapamos Tapamos Vale Madre mía Madre mía La defensa sin duda Hay que mejorarla Pero eso poco a poco Con calma Con cabeza Primera ocasión La paroja Andanovic Tiene un córner Hay que defenderlo bien Que no rematen Que no sea gol Por favor Vale 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 Que bien Jovetich Vamos Jovetich Vamos Jovetich Vamos Jovetich Mételo Sí joder Ahora sí Vámonos Marcamos el primero Cogemos el balón Minuto 32 Concentración máxima chicos Ahí lo tenemos Magnífica jugada De Jovetich Abrimos el marcador Cosa importante Por una vez Llegamos Y marcamos De las primeras ocasiones Y ahora A por más goles Y sobre todo Que no nos marquen Por favor Gracias Vale Que bien Vámonos 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 Abrimos ahí para Icardi 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 Sacamos el centro Caninaglu No llegan a rematar Porque el central Me intercepta La tiran fuera Y bien Bien Venga Va 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 Que está cerquita Segundo Está cerquita Falta 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 Ya sabéis a quien tenemos Ya sabéis a quien tenemos A este hombre En campo Ha vuelto Vamos a meter la falta Vamos a meter la falta Dime que si Demasiado flojo Tío Pero por lo menos a puerta Venga va Puntito Ahí está Final de la primera parte Despedimos con un tirapuerta De Calanoglu De falta chicos Un poco floja Y atención Porque vamos a ver datos del partido Ahora Vamos a ver datos del partido Porque Tenemos la posición igualada Pero ellos no han tirado a puerta Ni una vez Y cero goles Por No han marcado Yo creo que Porque no han tirado Ni una vez a puerta Y nosotros de cinco tiros Cuatro a puerta Tan solo un gol De momento Así que Veamos como a la segunda parte Sacamos nosotros Doyen tres Dos uno Arrancamos Abrimos allí el largo Y a Por el segundo chicos Importante 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 Venga va Vale Vamos Calanoglu Vamos Calanoglu Ojo Regate 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 Se va de todo Se va de todo Penalti 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 Vámonos Vámonos Y vámonos Titánico Calanoglu Se marchó De Doyle Finalmente le hicieron Penalti Ahí está Claro Penalti Claro Porque me derriba Totalmente Tenemos en nuestras manos El segundo ¿Quién es el mejor tirado De penaltis? Jovetic Pues lo tira Jovetic Jovetic Por favor Confío en ti Puedes meter tu primer doblete O uno de los primeros Y la para tío Increíble tío El destino no quiere que me adelante El destino no quiere que me adelante Pues no me da la gana No No me da La gana Joder Joder Vamos Madre mía Madre mía Encima se la llevan Tío Vale 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 Abrimos para allá Perisic hace el centro Dime que rematamos Ahí está Ahí está Ahora sí que sí Metemos el segundo Brutal Jugada Calanoglu Que finalmente Le cedió el balón A Perisic Para hacer ese magnífico centro Y lo vamos a ver Vamos a ver Ojito al centro De fuera del área lateral Y remata Jovetich Ante un central Se sobrepone Porque menudo pedazo de salto Allí Boom Cabezazo Imparable El penalti Se ha vengado el penalti Yo creo 2 a 0 Bien joder Podríamos ir 3 a 0 Lo sé Pero este 2 a 0 Bien 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 Espérate Espérate Para la No Paradón Paradón Superparadón Hiperparadón Del señor Jandanovi Cogito a la mano Madre mía Madre mía Madre mía Que mano Que mano más santa Parece que ha pillado un poquito Otra vez De magia Jandanovi Porque últimamente Está un poquito fallón Y despejamos Vale Perfecto Balón para Icardi Encima Balón para Icardi Vamos Icardi Tío Por una vez Hazte algo bueno Y márchate Vale Vale Icardi Vale Icardi Vámonos Tú solo Icardi Tú solo Icardi Te lo has hecho Te lo has hecho Mételo Vámonos 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 Así sí joder Así sí joder 3 a 0 67 Con un penalti fallado Pero me da igual decirlo Porque vamos 3 a 0 joder Brutal jugada Se marchó de 2 Y fusió al portero Que la tocó Pero no es lo suficiente Bien Hostia puta Bien 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 chicos Vale Que bien Montoya Vamos Montoya 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 Abrimos ahí para Icardi 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 Mete el cuarto Ah que rabia Acabamos de tener el cuarto Pero el señor Icardi No pudo transformarlo Pero menudo Como estamos jugando Menudo equipazo Estamos teniendo ahora mismo Sé que llegas Sé que no Vas a marcar Vamos Bien Bien No vamos a permitirle marcar Tienen un córner Pues aprovechamos chicos Este córner Para hacer algún cambio Como puede ser ahora el del bolo Vamos a crucificarlo No vamos a quitar el núcleo Estás tan cansado Metemos a Jovicic Y ahora hay que ir a crucificarlo O sea A muerte chicos A por más goles ahora Imparables y sin parar O sea Imparables y sin parar Venga vale Le damos partido Entra en bolo Y atope valores para en bolo Para poder hacer el 4 a 0 y 5 Si se puede Venga va Ahora mucho cuidado ante el córner Vale El despeje va para ello Vamos con Guarín a tapar Ojo al segundo centro Y coge Hanna Rodic Perfecto Vale 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 Valor para Icardi 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 Abrimos ahí para en bolo En bolo Mételo Madre mía en bolo Tuvo el cuarto Minuto 88 Pero no pudo transformarlo No sé por qué Porque lo tenía muy claro Pero bueno No pasa nada 3 a 0 No está mal Hemos recuperado golitos Una buena goleada Se puede decir Un 3 a 0 es Y estoy contento Estoy contento No podemos permitir Que nos marquen ahora ya Y hay que aguantar Y a ver si podemos meter El cuarto en este último intento Y ahí lo tenemos chicos Final del partido Y nos vamos Con el 3 a 0 chicos Nos reivindicamos Atención Porque empieza La rebelión Del Inter de Milán Con este 3 a 0 Esta mini goleada Se podría decir Que acabamos de hacer Y no está nada mal No está nada mal Hacía falta Meter una mini goleada Si lo queréis llamar De alguna manera De esta forma Y ahí estamos Parece que el Lápoles Ha perdido Y recuperamos Esa cuarta plaza Que acabamos de perder En este capítulo Así que estamos Muy cerquita De hecho A 3 puntos De la Juventus Estamos a 5 De el Milán Y a 6 De la Roma Oficina Vamos a ver Jugador recuperado Gary Medel Vale bien bien Parece que todo Está cambiando Parece que todo Está cambiando Debido a que Estamos recuperando Jugadores Y atención Porque Guarín ha subido En media Perfecto Con Dovia Puede pasar También a posición De Guarín Vuelve Medel Ha vuelto Miranda Ha vuelto Kalanoglu Parece que todo Está cambiando Chicos Y va a ser De cara A lo bueno Así que nada más Chicos Por ser encantados Y compartidos De cara al próximo Capítulo Atención Partidazo Que tenemos Contra el Nápoles Para podernos alejar Y que no siga Batallando Contra nosotros Tercera plaza Se puede decir Esperemos que luego Pierda la Juventus El Milan Y la Roma Y podamos acercarnos Un poquito más A cada rival Y de hecho En el próximo capítulo Buscar La segunda Primera plaza No sé Y ya veremos Así que nada más Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaita Chaita Chaita